No parece el Jotapé de siempre. No sé, tiene como un aire así como de gerente y la cosa. Danielita, mejor dicho, la va a dejar matada, mijo. Matadita. Oye, hermano, pero usted no tiene algo como palmareo. Es que la manejada sí era como de Jotapé. Ay, Goyito, usted sí es muy flojo, ¿ah? Oigan, Achito, ¿Daniela de verdad va a quedar matada? Pero claro, mijo, con esa pinta. Hola. Hola. Felipe, cuidado, se mata, casi se le salen las bolas. ¿Las qué? Las de los ojos, casi se le caen y se le van detrás de esa niña. Pero es que está como quiere, ¿no? Bueno, lástima que no me determine, igual yo no soy muy notable. Sí, sí, está como bonita la chinita. Y hasta ahora, natural. ¿Cómo así que hasta ahora? A mí me pareció súper bonita y además es muy buena persona, ¿no? Es porque es nueva y la novela que está grabando todavía no está al aire. Espérese a que coja fama y se pone toda plástica, no se la aguanta nadie. Pero no necesariamente, yo no creo que todas las personas sean iguales. Dígamelo a mí, que las he visto desde que llegan hasta que salen. Todas esas estrellitas se estrellan. No hay nada mejor como tener a la mujercita de uno que solamente lo admira a uno. ¿Sabe qué? Suerte. Pipe, Pipe, hermanito, mire, mire esta belleza. Qué cosota, ¿ah? ¿Todo eso por payasear enfrente de una cámara? ¿Imagines, hermanito? Ahí está. Aquí está la cosa. Y no es que matándose por un calado. No, ya ve lo que le pagan a uno cuando tiene talento, ¿no? Ya ve. Me permite. Gracias. Gracias. Buenos días, jefazo. Qué pena la demora, pero usted sabe, inconvenientes de última hora. Buenas. Buenas. ¿Me mandó a llamar? Sí. Gregorio, Nacho, por favor déjenme solo con el señor. Sí, sí, se va a derrotar. Este Filipichín, juro que es tremendo paquete de chiles. Seguro que sí. Ahora sí, vamos a ver, grita la gota. Ahora sí va a encender este man. ¿Qué pasó? Le está diciendo que descuidió el negocio más importante para la empresa. Es que no entiendo qué pasó. Si fue que los ingleses se entendieron mal o simplemente se adelantaron. Porque estoy seguro que estaba para la próxima semana. Sí. Mire, Castaño, conociendo a los ingleses, yo sé que usted tiene la culpa. Pero si usted no sabía, los ingleses son los tipos más cumplidos del mundo. ¿En serio, jefe? Si quiere, le mando a Milbap Berry. Ay, mire, mire, no me muestren ningún aparato. Es que yo no entiendo usted por qué no tenía claro que esa cita era lo más importante para la empresa. No me parece. Creo que puede haber otras firmas interesadas en el negocio. Ah, ya. Es que usted cree que los inversionistas salen por los grifos de los lavamanos, ¿cierto? Y bueno, aunque fuera un error de comunicación, usted tiene que estar en la oficina a las nueve en punto y no a las once y pico. Perdón, jefe, pero es que yo no soy la secretaria y un horario es para un subalterno. Mire, ¿sabe qué, Castaño? A mí un tipo que no puede reconocer que se equivoca, pues a mí no me sirve. Pues yo no creo que me haya equivocado. Bueno, disculpe. Ah, no. Usted no cree. Pues a mí me parece que usted metió las patas hasta la cintura. Está bien, está bien. La embarré. Sí, si no es más, ¿me puedo retirar? Sí, claro que sí, Castaño. Pero del todo. ¿Cómo? Sí, sí, que se vaya, ¿me entendió? Es más, venga, quiero decir una frase que me encanta. Castaño, está despedido. ¿Por un error? No, Castaño, porque definitivamente usted no se interesa en la compañía. ¿Sabe qué? Yo de usted volvería a la universidad y haría un reclamo por robo, ¿no? ¿Qué pasó? Lo echó, hermano. Lo echó y sin un solo grito. No, no, sí. Sí, sí. ¿Qué tiene? Sí. ¿Hay alguien en la casa? No sé, no creo. A menos que Felipe haya decidido regresar. Aunque no creo porque estaba trabajando con Guillermo. ¿Será que entró alguien? ¿Qué tal que se hayan entrado los carrones? Llamemos a la policía. No, de pronto puede ser alguien de la casa ahí, voy a ver. Pero no vaya solo, Carlos Alberto Cueva estará ahí. No se han llevado nada. Entonces sigue adentro. Llamemos a la policía. No. Espérenme aquí, voy a la cocina. Gracias. No, es que uno por hacer más termina siendo menos. Ríanse de la hoja de vida de este bobo. Tenía más cartones que un tuburio. Estaba más preparado que un yogur. Ah, no, es que lo que yo siempre he dicho es que el papel puede con todo. Es que así haya hecho universidad, mejor dicho, esa platica se perdió. Sí. ¿Doctor? Ahora. Sí. No, es que lo que tenía que hacer él era aprender en la casa que era responsabilidad. Sí, sí. ¿Y ahora yo qué voy a hacer, ah? Me tocó solo, sin subgerente. Es que este es mucho paquete chileno, ah. Los encontré, los encontré, señor, y los convencí. En una hora están aquí esos chilenos, digo, esos gringos. Gringos, gringos. Ingleses, Gracielita, ingleses. Grábeselo bien, por favor. Sí, sí. Qué bueno, ¿y Castaño qué? ¿Ya se fue? Eh, sí. Y la verdad es que se fue furiosísimo. ¿Y ahora qué? Porque ese tipo era el único que sabía inglés. Jotica, no se preocupe, yo sé inglés y graduado y todo, usted sabe. Ay, Nachito, no sea chistoso. Usted hizo un cursito ahí por internet. Yo necesito a alguien que domine el inglés perfectamente. Y mejor si es británico. Sí, hermano, que usted no confía en mí, no. No. Gracielita, hágame el favor y me consigue un traductor simultáneo ya mismo. No importa el precio. Yes, vos. Este tipo, ¿ah? ¿Qué tal están? Allá adentro no falta nada. Está arriba. Ay, ¿será que sabe que estamos aquí? Vas a ver lo que es un porrazo, Salud. ¿Qué tal? ¿Uno matándose trabajando para que vengan a robarnos? No, 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 no. Papá, ¿qué tal? ¿Qué tal mates a alguien de la familia o al ladrón? Un muerto es un muerto. No, no. Daniela, legítima defensa. Y cuando llegue la policía ya estaremos hechos pelados. No, pero no, no vaya solo. Esperemos a alguien. Espérenme aquí. Si algo llega a pasar. No, no. Vamos, Gaby, vamos. No, vamos, Gaby. Vamos. Vamos. Gracias. Sí, no. Lo que pasa es que es urgente. Es como en media hora. ¿No? Imposible. Porque no es un esfuerzo. Bueno, está bien. Muchas gracias. Hasta luego. No, doctor, imposible. No hay nadie disponible. Doctor, ¿y si aplazo la cita con los gringos? Gracielita, ingleses, ¿sí? Sí, con los ingleses. Con eso tenemos tiempo para buscar el traductor. No, Graciela, yo no puedo perder esta oportunidad por nada del mundo. Yo tengo que quedarme con esa representación. Y es ahora o nunca. Bueno, algo es algo, peor es nada, ¿no? Vamos a tener que vestir a este par. ¿Y cómo así? ¿Entonces sí quiere que le traduzca? Sí, Nachito. Necesito dos subgerentes aquí. Usted va a ser el subgerente operativo y Gregorio va a ser el subgerente administrativo. Ay, Jotape, yo sí sabía que nos tenía que ascender. No, 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 un momento, Jotape. ¿Usted qué está diciendo? Usted no puede hacer eso, hermano. Nosotros no podemos cometer esta payasada. Yo cada vez de administración lo hago quedar mal. Tranquilo, Gregorio. Usted simplemente tiene que hacer acto de presencia. Yo me encargo del resto. Pero hay que vestirlos, Graciela. Ay, ¿es que estamos en pelota? No, no, pero es que así no se visten los subgerentes. Tenemos que dar una buena imagen. Graciela, vaya a la esquina y me trae dos vestidos para este par. Pues entonces vamos nosotros. No, señor. Gracielita tiene muy buen gusto. Yo no necesito payasos aquí. Necesito que se vean como un par de altos ejecutivos. Claro. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Bueno, planeemos esto bien. Lo primero son los modales. Ok. Entonces, hello, how are you? Good morning, good afternoon, good evening. ¿Qué está haciendo? Pues, hermano, por lo menos recordando los saluditos, ¿no? Sí. 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 No hay nadie. No hay nadie. Ay, hay quien. No, hermanito. Usted simplemente les tiene que preguntar qué quieren tomar. Por eso, tú take. No, Nachito. Tomar. Drink. Drink. Pero, mijo, si esa gente solamente toma whisky. Y del que es del fino, del que llaman scotch. Sí, va, hermanos. Lo que hay que hacer es darles guaro, compadre, para que sepan lo que es Colombia. Ay, muchachos, por favor. ¿Cuál trago? Un tinto, un capuchino. No se trata de emborracharlos. Esto es gente seria. Ay, JP. Pero si los embriagamos un poquito, firman porque firman. Bueno, aquí traje los vestidos. Calcule las tallas, ¿no? Usted es el suyo y este el suyo. Tranquila, Gracielita. Yo confío en usted. Vayan y se cambian. Ay, doctor, ¿usted qué dice? ¿Será que sí se da el negocio, el contrato? Pues yo no sé, Gracielita, pero firman porque firman. Porque todo esto lo tengo que hacer por mi Danielita. Bueno, vaya y me trae los papeles del contrato. Y de una vez me trae todas las licencias, por favor. Perfecto, doctor. Casi me mataste el soto. Ay, papito, qué pecaíto. Yo pensé que le ibas a dar un garrotazo a Andrea. ¿Y es que tú sabías que Andrea estaba aquí? Ay, pues claro, ella venía conmigo. Esa era la sorpresa que les traía. Ay, pero cómo no me avisan. Les preparo un recibimiento bien bueno. Ay, perdón, mamá. Y perdón, mi Charlie, por el suyo. Lo que pasa es que quería mostrarle la sorpresa. Ninguna tan agradable, Andrea. Claro que te perdonamos. Lástima que tus hermanos no estén. Pero bueno, les voy a preparar una comida absolutamente deliciosa. Ay, sí, qué rico. Ay, mi amor. Qué lindo. Ay, te extrañé, mamá. Ay, qué rico. Pipe, me parece que su papá le dio muy poca plata. Sí, pero es porque la empresa está empezando. Antes tengo que agradecer que me dio algo, porque cuando empiezan las grandes empresas, al principio no dan sino pérdidas, ¿no? Bueno, sí, tiene razón, eso sí es cierto. Y yo que tenía tantas ganas de comprarme los tenis que vimos, ¿se acuerda? Pero si me los compro, quedo pelado. No, no importa, los compramos. Mi hermanito no me está escuchando. Si me compro esos tenis, quedo sin cinco. Me tengo que comprarme unos más baratos. Ya le dije que los compramos y punto. Lo mío es suyo, papá. Hermano, gracias. Muchísimas gracias. Ya le entendí, pero no. Vea, yo quiero comprármelos con mi trabajo, no con el suyo. A ver, Felipe, los dos trabajamos en el mismo programa, hermano. El trabajo es en común, así que la plata también. Además, a usted le debo estar aquí, ¿o no? Pues sí, pero... Pero entonces nada. Punto final, compramos esos tenis y ya. Lo único que tenemos que hacer, eso sí, es ir a cambiar mi chequecito hermoso y ya. ¿Me acompaña? Claro que sí. Hermoso. Sí, sí, claro que sí, claro que sí, claro que sí. Una por una, ya, tranquila, claro que sí, mis amores. Ya, ya, ya. Hermoso. Bueno, chau, chau, viciosas. Hola. Hola. Carolina, ¿es que te llamas? Sí, y Carmen, puedes llamar. Mucho de tu programa, ¿no? En mi caso no se lo pierden. Gracias, Caro, muchas gracias. Muy fresco y muy original. Nos estaremos viendo, ¿no? Claro que yes. ¿Qué tal la peladita? Está como tragadita, ¿no? Pues tanto como tragadita, no. No sea bobo. Pero igual usted no le va a caer, ¿o sí? No, no, ¿qué tal? Mi Laurita no me lo perdonaría otra vez y... Y no quiero perderla. Además, no, esa niña es una principiante. Yo voy más arriba. No me cuadra, no me cuadra. Más bien camine. Cambiamos ese chequecito. Mmm, qué rico huele a nuestro cafecito. Pero, mami, cómo te extrañé. Ay, yo a ti también. Ay, mi amor, estoy tan feliz. Dani, muchas gracias por haberme la traído. Estoy, pero tan feliz que no sé qué decir. Es que Daniela, donde llega, siempre trae la felicidad. ¿Cierto? Bueno, ¿y qué dice Cristóbal de la crisis? ¿La crisis lo ha afectado mucho? ¿Qué opina? ¿Qué dice? Eh, bueno, pues... La crisis no lo ha afectado, pero... ¿Qué te digo? Bueno, yo creo que mejor hablamos de lo más importante. ¿Sí? A ver, a ver. Suelten la noticia. Yo sabía. Sabía que aquí hay gatos encerrados. No sería de sorpresa. No, mamá, ningún gato encerrado. Lo que pasa es que Daniela y yo tenemos planes que queremos contarles. Y los planes son... Daniela y yo vamos a montar un negocio. Y vamos a buscar un apartamento. Nos vamos a ir a vivir juntas porque no queremos seguir siendo una carga para ustedes. Tenemos dos máquinas para diagnóstico electrónico. Eso es como un TAC para la gente, ¿sí me entienden? Bueno, son muy sofisticadas. Con ellas se dictamina la eficacia del motor y la carburación. Como también el sistema eléctrico del carro. Porque como ustedes ya saben, todos los carros ahora tienen un sistema computarizado. ¿Sí la pillan? Pero ¿cómo así, J.P.? O sea que ya no sirve la mecánica que uno sabe de toda la vida. Yo he calibrado carros con un palo de escoba en el oído, hermano. No, no, eso está muy complicado para mí. Tranquilo, Gregorio. Simplemente esto es una información básica. Por si a los ingleses les da por preguntar algo y ya. No, no, ¿cómo así? Quedamos en que yo no iba a decir nada y que simplemente adornaba la cosa con mi presencia encorbatada. Nada más. No, que va a ir a la embarra, hermano. Yo meto las patas. Tranquilo, Goyo. Usted no se preocupe, que yo le traduzco. No hay problema. No, por eso, Nachito. ¿Y si la embarro, hermano? No, ahí nos tiramos del negocio. No, no, no. Yo no me atrevo. Yo ya le dije. Yo le traduzco. Usted no se preocupe por nada. Nachito, mucho cuidado. Cuidado con la traducción porque ahí sí la embarramos. Mire, es mejor que no diga mucho. Extraña, Jota, pero usted sabe que yo sé inglés perfectamente. ¿Qué le pasa? Bueno, bueno, está bien, sigamos. Tenemos tres cárcamos. ¿Cárca qué? Nachito, cárcamos. No me diga que no sabe cómo se dice en inglés cárcamos. Pero claro que sí. ¿Ah, sí? A ver, ¿cómo? Cárcametore. Ay, mire, ¿por qué no me dice las vainas como son, sí? Dígame, hábleme en palabras castizas y verá que yo puedo fluir más fácil. Nachito, cárcamos son cárcamos. Así se dice y punto. ¿Entiende? Mire, cárcamos son esos rodaderos como de cemento donde se suben los carros para lavarlos por debajo. Ah, yo sí deseo. Doctor, doctor, ya llegaron los ingleses, ya están aquí. Es una empresa de eventos y de relaciones públicas. Bueno, tú sabes que yo estaba trabajando en eso allá. Y yo tengo la experiencia. Ajá, veo. Y eso sí dará resultados, sé que hay mucha competencia. Ay, claro que sí, mamita. Además, traje Blackberries y lo último en tecnología de comunicaciones. Además, Andrea se va a comprar un carro para poder transportar todo. Y ya tenemos los contactos con los salones, banqueteros, músicos.